Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos a Hellblade, a Senua's Sacrifice. Nunca había escuchado del juego, no sé qué esperar, nunca lo he jugado obviamente, pero al inicio de este juego decían que se basaron en gente con una especie de psicosis para agregarlo en el juego. No sé ustedes, pero yo no tengo la menor idea de cómo es la psicosis. Entonces, nos espera un buen viaje, yo creo, o mal viaje supongo, pero nos espera un viaje, eso sí se los puedo asegurar, nos espera una aventura muchachos. Entonces, lo único que sé es que este juego es reciente, es muy bueno y me lo recomendaron. Entonces dije, ah, ¿por qué no? Vamos a jugarlo, se ve bueno y aquí estamos. Bueno, ya, basta de estar hablando, vamos a comenzar una nueva partida. Hell's Blade, Senua's Sacrifice. Supongo que nosotros somos Senua. Pero vamos a ver, muchachos, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Yo soy Lazo, bienvenido. Nada, sí, claro. Bienvenido. ¿Estás segura conmigo? Estaré justo aquí, bien y cerca, para poder hablar sin alertar a los otros. Ah, un buen tronco, claro que sí. Tengo una cabeza en el trasero. Así que esa es la psicosis, ¿ah? Oh, qué rude de mí. No te he dicho de los otros. ¿Tienes escuchas también, ¿no? Están alrededor desde la tragedia. No es bastante cierto. Algunos son viejos, algunos son nuevos. Pero se han cambiado. Creo que la escuridura les cambió, Ah, ya veo, ya veo. ¿Qué bien es como estar acompañado sin estar acompañado? Mucha gente te habla. Mucha gente aconsejando cosas, por lo que veo. Pero uno decide a qué le hace caso y a qué no. Me recuerda a algo, pero no lo voy a decir. O tal vez sí. Sí lo voy a decir, pero voy a esperar a que pase el intro. Creo que ella es una vikinga, pero no estoy seguro. Lo digo porque había visto unas runas nórdicas. Y dijeron ahorita a Hel. No, se refieren a Helheim. Y creo que es vikinga. Eso es lo que yo creo. Puedo estar mal. Pero sí, está muy bonito el paisaje. Miren nada más todos esos amigos que nos están viendo. Por izquierda y por la derecha. ¿Por qué no te regresas? Ya estás viendo que hay mucha gente empalada. ¿Qué está pensando? Pues sí, sí. Está miedo. ¿No estaría? Claro, claro. Estás viendo gente empalada. ¿Pero por qué estamos yendo hacia allá? Es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Vaya, mira. Todos están jugando a estar colgados por ahí. Nadie se sabe colgar bien, maldita sea. Ah, bueno, el de la izquierda puede que sí. Tenga la idea. Digo, con las manos me refiero. Con las manos. Todos lo hacen con el cuello. Muy bien, creo que hemos llegado. Solo creo que hemos llegado. Ok, este juego se ve muy bien. Se ve. Tienen un intro interesante. Sí lo tienes, sí. Y pues vamos a empezar con esta aventura, muchachos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué vinimos a hacer aquí, maldita sea? Oh, no. No nos escuchó. No hay que ir. No, no, no. No lo puedes hacer. Si alguien pide a un mundo que conspired para causar tanta sufrir. No hay nada que volver a ir, y peor, que hay que esperar. ¿Por qué no nos acompañe? Quizás tú también tienes un papel en la historia. Ok, ya nos podemos mover. Perfecto. Este lugar, sinceramente, no parece ser muy amigable. Algo me lo dice. Tengo un sexto sentido que me está diciendo que este lugar no es muy amigable. Tengo que ver. ¿Por qué no está enfocada? Tiene que enfocarse ahora. Tiene que usar sus ojos. Ah, sí que usar mis ojos, ¿ah? Mire, y esas son las runas de las cuales hablaba. Son como runas nórdicas. ¿Cómo lo hago? Tengo que estar súper cerca. Tengo que picar algo. No. Ah. Ok, ok. No olvides mis historias, Sinema. Porque tu oscura viene de la locura. Y tu asunto está ahí. Ellos dicen que el burning de un corpse te llevará hacia la puerta de la locura. Pero los dios y los vivos seguirán este camino. No. No. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After nine nights of riding you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Ya veo, olvidé completamente todo lo que me dijo, pero ya confirman que sí es nórdico esto. No que vaya a cambiar en algún aspecto la historia o las cosas que quiero hacer o tengo que hacer. Solo estaba señalándolos. Sí. Sí. Ahorita que estaba con lo de las voces y esas cosas. Me recordó a a un a una película un rey que expone esa idea que siempre le están hablando todos los consejeros del rey para que haga ciertas cosas de que te están te están invadiendo te están haciendo cosas y era puro pura manipulación de sus consejeros y todas esas voces que tiene ella me recuerdan a esos consejeros. Oh, ¿por qué tengo que correr? ¿Cómo corro? Ok, ok. Ok, aprendí a correr. No me están dando nada de tutoriales nada más estoy picándole todo para ver qué funciona. Ok. Y sí, se la pasaron aconsejándome y diciéndome cosas y y si esto, si puedes, no puedes, deberías ir de vuelta. Pero al final del día tú tienes la última palabra, la decisión, muchachos. El río de las刀 across which lies the halls of hell, the place they call Hellheim. Ah, la cabeza. Mi querido madre, supongo. el cráneo de mi peor enemigo. Una pelota de básquet. No sé, ¿qué tienes ahí? Maldito sea. No hay duda sobre eso. La fuente de la oscuridad está en Hellheim. No hay duda y la diodesa Hela mantiene su alma ahí. Viene. Su querida delante Dillion. Ok. Dillion. La cabeza que tengo en mi trasero se llama Dillion. Probablemente no, pero se refiere a alguien más. Tengo que ponerle un nombre a esta cabeza. Vamos a ponerle um, no lo sé. Miren en los comentarios que uy, miren eso. Es un dracar muchachos, un barco vikingo. Muy grande. Muy bien, esta cabeza que tenemos en el trasero por ahora le vamos a llamar Agapito. Es un buen hombre, Agapito, claro. me olvido su nombre. Ella se olvida también. Pero ella recuerda que solo los muertos lo cruzan. Ese parte no fue tan fácil de olvidar. El viejo dijo que había un camino hidden dentro de él. Vamos a ver, ¿no? Si mal no recuerdo, se llama Valknut, que representa la eternidad. Esa parece ser una entrada y no sé qué rayos es eso de allá. Pero bueno, sigamos caminando o corriendo mejor aún. Vamos a correr porque sí, hay que acelerar el paso, muchachos, acelerar el paso. Está muy bonita la playa y todo, pero sí, miren nada más. Uy, podemos correr de lado como cangrejos, muchachos, somos un cangrejo. Muy bien. Ah, mira, aparentemente esto nos va a decir algo. Sí, sí, tenía la pinta de que lo iba a hacer. Los hombres hablan de nueve mundos. El mundo de los hombres se llamaban Midgard. Los dios de la cielo se llaman en Asgard. Los dios de la tierra se llaman el aire y el mar se llaman en Vanaheim. Los buenos se llaman en Alfheim. Los malos se llaman en Svartalfaheim. Los dientes de la montaña se llaman en Jotunheim. Los dientes de la tierra se llaman en Muspelheim. Niflheim es el mundo de la luz y la oscuridad. Solo los muertos se llaman en Helheim. Y eso es donde debes viajar. Ya veo. No recuerdo nada de lo que me dijo nuevamente. Pero recuerdo que la primera letra era como una S y esta es como una M. Probablemente no tenga nada que ver porque al final del día son solo runas. Y no creo que estén tratando de decirme algo. Pero, hey, lo voy a tratar de recordar por alguna razón. Ok, cállense ya, maldita sea. Estoy tratando de pensar qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Ok. Muy bien. No, no tengo miedo. Sí, es buena idea regresar, supongo, pero no sé si se acuerdan que empujé el tronco. No sé si se acuerdan, chicas y chicos o lo que sea. Me estaban diciendo que me regresaré a la hora que me baje. ¿Por qué no se callan? Sí, ya sé. Ya sé. Ahí van a estar siempre. No me molestan esas voces por ahora. Pero sí, sí. Siempre están opinando. Siempre están opinando. Hey, miren. Otra runa. Es como otra M, pero distinta con más cosas. Tócala, tócala. Sí, tócala. Yo puedo hacerle una voz también. ¿Quién eres? ¿Es solo una memoria? ¿Truth? ¿Es que tú? ¿Qué te sabes? Ah, miren. Es el viejo idiota. Ese es su nombre. Viejo idiota. Muy bien. Es bueno verte otra vez. Estabas tu deseo. Te guiaré a ti y a esta vida y a la próxima. Te diré mis historias de la inferiore si puedo caminar con ti. Oh, no. Más voces. Demonios. tus historias de nuevo, viejo friend. ¿Qué? Estoy escuchando. Los runes cerren las puertas de la inferiore. Focuse tu ojo. Y tú también verás lo que está hidden en la vista plena. Ok, usemos el ojo Ok Ok Ah, ok, ok No, no entiendo Ok Ok Ok, voy a picar las cosas Ah, mira, aparentemente tengo ahí Ah, la El símbolo Tal vez Lo tenga que juntar ahí Tal vez Vamos, vamos Wow Ok Ok Aparentemente no está funcionando muchachos A ver Vamos a tomar algo de distancia Y ver si podemos ver algo Hey Vaya, vaya Que malditos Miren esto Esto es exactamente igual A esto que tengo aquí Wow The gate The gate will open Alright Let's see the gate Vamos a ver La puerta La gate Ok Muy bien, Bastardos Ya ábranme Muy bien Muchachos Ya llegué Se imagina Que de todas las voces Que tuviera Una voz Fue así Que le estoy hablando Todo el tiempo Oye, ¿qué estás haciendo? Ya Arnold Sánchez Neger Hablándole así En su cabeza Todo el tiempo Tal vez Tal vez Esta cabeza Es de Arnold Y por eso Están hablando así Una voz En la cabeza Ten cuidado No te vayas a caer Get to the chopper Su it al helicóptero Ten cuidado Con el depredador La última vez Estaba en un lugar así Y me apareció El depredador Y me empezó a atacar Ten cuidado Ya cállate Arnold Ya cállate maldita sea Siempre me dices Qué hacer Estás traumado Con el depredador Uy Levante caigas Levante caigas Ok Vamos bien Se imaginan Alguien con ese problema Que esté jugando Este juego Son sus voces Más Las voces de ella Y Si Se armaría Una buena fiesta Alguien con el Ah, aparentemente Dillian Posiblemente es nuestro hijo Y queremos ir con Ela La diosa de la muerte Para que nos ayude a revivirlo Al pequeño Dillian ¿Qué es esto? Oh no No, ya nuestro viaje Ha fracasado por estas maderas Tenemos que regresar Oh, mira unas escaleras ¡Qué suerte! ¿Vengo de ellas? No recuerdo No, no vengo de ellas ¿Cómo bajo? Ok, ya veo Perfecto Este viaje estaba siendo más sencillo de lo que pensé Sí, sí Vamos a pasar este juego En un abrir y cerrar de ojos muchachos Como una brisa Una brisa en la playa Llena de picos y gente empalada Pero una brisa Al final del día Sin duda alguna Miren esto muchachos Miren esto The fight begins The fight begins The half rotten goddess That walks over hell Whatever horrors lie behind that door She must find him Que bien Me echan porras Bueno Algunas otras Dicen No, no puede No se ponen de acuerdo Mis voces De la cabeza No se han puesto de acuerdo Pero Yo sé que puedo Vamos a hacerlo muchachos Sin problema alguno ¿Hay un enemigo por ahí acaso? ¿Acaso hay un enemigo por ahí? Doctor 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 You You took it from me I beg you ¡Ahora! ¡Levano! ¡Levano! ¡Se me está pudriendo la mano, muchachos! Guayos, ¿qué toqué? Es como si hubiera metido el brazo en una cloaca. ¡Ah, sí que tú eres mi primer enemigo, ah! ¡Prepárate! ¡Jua! 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 Ok, 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 ya sé cómo atacar y cómo cubrirme. No debe haber ningún problema. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Eso pensaste! ¡Ah! 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 Ok, este pateo. ¡Perfecto! ¡Guay! ¡Ah! ¡Eso pensaste! ¡Oh! Ok, ok, para atrás, para atrás. ¿Puedes ir para atrás? Puedes ir para atrás de alguna forma. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok! ¡Ah! ¡Aaah! No, ya no veo nada No veo nada Me estoy cubriendo de furot Suerte Nos ganaron muchachos Oh no, la cloaca Oh no Ya veo, así que estás muerta Me gustó mucho La dinámica de la pelea Muy divertida Este juego va a estar bueno, muchachos Poor Senua The darkness does not bargain It does not reason It is rot And now it has taken hold It will spread towards her head The seat of the soul Until there is nothing left of her All of her suffering will have been for nothing It's just a matter of time Ataca, ataca Sí, bien hecho No lo sé No creo que sea una buena idea Golpear eso Puerta con la espada No creo que se abra Ok Si la pudres Un bello llega hasta la cabeza Y suena Tu misón Habrá llegado a su fin Oh Y todo Y se habrá perdido Todo el progreso ¿Y cómo lo hacemos para no pudrirnos? Oigan, me puede explicar No me han dicho nada de botones Nada de nada Así es Consulta la cabeza De Arnold Pero por ahora Al menos Ella todavía tiene control De su mente Y ella La reina Lo que sea Lo que sea Probablemente Esa cabeza Es la cabeza De Dillion Su hijo Creo yo No me hagas Puede estar completamente Sinohan La goddess Hela Lies Behind The gate To Helheim Para abrir The gate You must first Face the gods That guard It The god Of fire Surte And the god Of illusion Valravin Spill Their blood To open The gate To Helheim And enter The land Of the dead Ok Ah Bueno Ok Ilusiones Yo tengo la cabeza llena de Ilusiones No debería haber algún problema Para derrotar a ese par de Sopencos Pero Antes de continuar con este maravilloso viaje De asesinar dioses Y pasar por los nueve mundos O nueve infiernos Si lo quieren llamar así Creo que este parece El lugar perfecto Para dejar un video Es un buen inicio Es un buen inicio Pero si Este parece el lugar perfecto Para dejar un video Pero primero vamos a ver esto Y luego ya Ya hacemos Burri Odin Was the eldest And the north men hold him To be the foremost of the gods The old father Wow Wowie Te veo Muy bien Este Parece el lugar perfecto Para dejar un video Si me lo preguntan a mi Así que Estoy muy emocionado Por continuar Con esta historia Así que muchas gracias Por ver Yo soy Lazo Nos vemos En el próximo video Nos vemos En el próximo video